hola qué tal hoy estoy acompañada por mi madre hola y entonces he aprovechado que estoy aquí le ha engañado un poco y le voy a hacer unas preguntitas una pequeña entrevista sobre libros muy bien a ver cómo nos sale primera pregunta que te voy a hacer tienes que mirar ahí recuerdas el primer libro que leíste o el libro que hizo que comenzase tu amor por los libros pues creo que los primeros libros fueron los de la escuela y ahí pues leí mucha poesía de poetas antiguos claro que poetas eran a ver si te acuerdas pues venían de amado nervo de calderón y en clase nos mandaban leer libros clásicos sí siempre cuando ya era más avanzada la escuela así que ya leíamos libros pues nos recomendaban a mí por ejemplo me recomendaron leer el quijote cuando tenía entre 10 y 11 años y te lo leíste y me lo leí entero sí no me he leído yo el quijote en la vida y qué tal te gustó me gustó si me quedaba por la noche con una vela o con una lamparita me quedaba hasta las tres o las cuatro de la mañana leyendo y que y luego por la mañana que te tenías que levantar pues me tenía que levantar para ir a la escuela y no te echaba la bronca sí bueno te voy a hacer otra pregunta qué tipo de géneros literarios te gustan más pues la poesía ciencia ficción y pues no sé me gustan muchos géneros sí ahora he leído de todo aquí tenemos una pila de libros que es que ha elegido mi madre de su estantería así que recuerda que le hayan gustado mucho no y vamos a ahora no sé si ahora o cuando me digas autores ya bueno podemos ir enseñando no y hay autores y autoras que sí que te gustan no si alberti pero cuéntanos algo más recuerdo bien aquí hay unas poesías que me gustan mucho juan panadero se aclara sí coplas de juan panadero yo no lo he leído nunca la verdad es que yo no he leído mucha poesía no comparado con lo que has leído tú que más pues también tengo gloria fuertes que me leía como cuando mis hijos eran pequeños pues me leía todos los libros que los compraba y que te gusta más la poesía de gloria fuertes en los cuentos los cuentos los cuentos son muy bonitos pero este en realidad es de poesías incompletas no si este sí que me lo he leído yo es muy guay sí así como se enfoca solo qué más me enseñas por ahí pues luego de poetas españoles miguel hernández antonio machado garcía lorca de él he leído poesía y teatro sí que y qué te gusta más de garcía lorca de garcía lorca el teatro sí 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 me gusta es verdad no hemos elegido ninguna obra de teatro pero el teatro también has leído bastante sí 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 tengo muchos libros sí sí pero no lo he practicado nunca bueno hija de carlín gibran que estoy leído varios sí este es muy bonito el profeta y tiene ahí mira qué chulo y este de que va pero no es poesía este no bueno pues no son una especie de a ver si me explico como pequeños cuentos no sí como cuentos así cortos y que más vale este también este también es de cari fibran a las rotas que también son hito también son pequeñas historias no se ve no se ve son pequeñas historias tienes que practicar el que más a ver cuéntame qué más te cuento tú cuéntamelo a mí como si no estuviese la cámara pues no sé qué contar hay otros poetas de otros países pero no recuerdo bien los nombres que también me han gustado sí pues no pasa nada cuando hagamos una segunda parte de los estudias y me lo enseñas este y esto quien te la regaló este me lo regaló mi hija laura este es muy bonito me gusta mucho la poesía de benedetti y también de neruda también es verdad que se me olvidaba también bueno y luego libros que he leído este como agua para chocolate también me gustó mucho porque además como trae recetas así anda eso no lo sabía bueno recetas de dulces de chocolate y todo esto y otro que también trae recetas este despido despido freire melocotones helados también muy bonito también me gustó esto también trae recetas sí también habla de comidas ah vale no he leído nada despido freire no tampoco ahí lo tienes para que lo puedas leer hija pues es que tengo una lista muy grande qué más autores también españoles hay muchos que he leído entre ellos miguel de libres miguel de libres tienes yo creo que casi todo sí 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 además miguel de libres era de valladolid claro y paseaba por aquí por estos pueblos venía de casa sí tiene libros en los que habla del pueblo en lo que estamos ahora y este a pesar de que es un poco pesado de leer yo me lo leí entero porque me me gustó cinco horas con mario y además fuimos a ver la obra de teatro este es muy bonito también otro Gustavo Martín Garzo que también es de valladolid y esta es una historia sobre un pueblo cerca de aquí también que aunque no le menciona pero yo por los alrededores y como le conozco pues por la descripción ¿no? de qué pueblo es y este también me gustó mucho y de qué pueblo es me lo puedes decir creo que es de los alrededores de Tordesillas ah mira qué más tenemos este este luego de antiguos yo cuando empecé a leer leía muchos libros de autores rusos Dostoyevsky me gustaba mucho Alejandro Dumas también leía lo tipo que había entonces sí y este de Máximo Gorky la madre pues me impactó mucho bueno es son dos tomos y la verdad es que también me metí en la lectura y y me impresionó este este te lo leíste de pequeña o lo leíste ya o lo releíste de mayor de mayor porque yo recuerdo haberte visto sí esto lo leí de pequeña que era un tomo solo y después me compré estos dos que era más completo y lo leí después otra vez sobre la revolución rusa sí y aparte de esos dos algún algún autor más ruso porque yo ruso solo he leído dos una autora y un autor que son de ciencia ficción pero así clásicos no he leído nada pues ahora mismo no me acuerdo porque es que además es que hace muchos años que los leí y entonces tampoco algunos los tengo y otros pues me los prestaban entonces de la biblioteca ¿no? sí y tu profesora mi profesora de la escuela me dejaba leer muchos libros de su casa porque en la escuela había libros pero tenías que pagar por leerlos entonces pues había veces que no tenías dinero para para o sea la escuela si querías llevarte los libros de la escuela tenías que pagarlos sí sí no había como una biblioteca no había un armario que tenía una cantidad de libros que ya los habíamos leído todos y bueno pues no reponían pero para para que tuvieras que pagar un dinero porque si no a algunos no los devolvían entonces ya pagando el dinero pues ya parece que vale luego de jovencita también leí historias colecciones que había de de los cinco célebres los siete magníficos que eran libros juveniles a ver que me acuerde de de cuando era niña que más leía ah bueno yo casi empecé leyendo en mi casa había unos libros que mi padre leía a mi madre porque mi madre no sabía leer y pero le gustaba mucho que la leyeran y entonces tenían Fortunata y Jacinta anda que era de Blasco Blasco y Bañe del mismo que de Cañas y Barro y todo eso creo que había dos o tres novelas ahí en casa de ese tipo y yo se las leía a mi madre y luego pues libros que llevaba de la escuela también yo a mi madre le gustaba que la leyera mucho por la noche y la leía y me hacía repetírselos y bueno pues no me acuerdo exactamente los títulos pero eran libros así pues juveniles sí y bueno y novelas muy bien y que más aparte de los clásicos y la poesía que más te gusta pues me gusta la ciencia ficción todo culpa de mi hermano de tu hermano así es verdad él empezó por hacerme leer esto por ejemplo muere por dentro de Robert Seidelberg que me gustó mucho es uno de los autores favoritos de mi hermano además he leído más de él también pues todos los que tiene todos los que tiene por ahí sí y bueno pues y otro autor que te gusta otro autor que me gusta es Ray Bradbury que creo que también si no he leído todo no me importa un poco leer sí este también este me gustó mucho la historia de este de esto también me impactó mucho sí me dio mucha rabia jajaja de los últimos que te has leído de Ray Bradbury cuándo aconsejo que además lo he leído yo hace poco también pues el árbol de las brujas es muy bonito también es una historia corta que habla un poco de la leyenda de la noche de todos los santos de Halloween la tradición de cada cultura de sobre esa noche y es muy guay de cada país más o menos sí 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 es una una recopilación de culturas mundiales sí y luego me falta otro jajaja Neil Gaiman este es el último que leí de este autor también sí también te has leído casi todos que este también es muy bonito y además me lo leí rápidamente porque estaba de vacaciones y tenía tiempo y me lo leí enseguida muy bien y nada y todo eso jajaja qué montón de libros hemos enseñado en un momento espera que los dejo aquí a ver te voy a hacer alguna pregunta más eh vale ahora te tenía que haber empezado haciendo las preguntas más fáciles y luego las difíciles he hecho al revés ¿has escrito alguna vez relatos o poesía? no he pensado muchas veces relatos ¿y por qué no has descrito? he pensado poesía muchas veces pero poesía sí que has escrito alguna cosa que yo te lo vi bueno si tú lo llamas poesía pues bueno jajaja pero sí sí que muchas veces lo he pensado pero nunca me he decidido a escribirlo es que no te da la vida con todas las cosas que haces no jajaja ¿y en el colegio qué materia se te daba mejor? pues se me daba bien aparte de leer se me daba bien la historia y la geografía sí me gustaba mucho salir a los mapas enormes que había y estudiarme durante el recreo me estudiaba todos los ríos, las montañas y bueno pues se me daba bastante bien eso jate a mí la geografía se me daba fatal jajaja pero muy mal y la pues la literatura supongo porque como me gustaba mucho leer pues supongo que eso tiene algo que ver yo de hecho siempre decía cuando era niña decía yo quiero estudiar filosofía y letras sí luego no estudié nada bueno oye ¿todavía puedes estudiar algo? no, ya soy muy mayor para estudiar nunca es tarde para estudiar yo he aprendido cosas por mi cuenta pero si además ahora sabes manejar el ordenador te metes en internet mejor que yo puedes estudiar online sí, sí que puedo estudiar ¿qué otras disciplinas artísticas te gustan? cuéntame pues siempre estoy probando cosas nuevas manualidades y lo que más me ha gustado siempre ha sido la pintura el dibujo y la pintura pero dibujar no dibujo bien dibuja muy bien pintar pues... mientras estamos hablando a lo mejor os estoy enseñando imágenes de cosas que ha hecho las piedras y lo que has hecho últimamente los cojines pintados sí los bolsos en tela he descubierto que para mí es fácil hacer y pintar en tela y bueno ¿y qué más haces? hago... tejidos tejidos de aguja y de... y de cuerdas de papel periódico haces cestas de papel y también haces amigurumis de muchos animales sí ¿y qué más? pues nada más ¿te parecerá poco? sí, me gustaría hacer más cosas pero no me da el tiempo y bueno, aparte de todo esto cuéntame algún libro que quieras leer últimamente quiero leer uno de Christopher Priest que hace tiempo que quiero leer y no... no... no me decido ¿cómo se llama el libro? eh... se me ha olvidado el prestigio el prestigio pues ya es hora maja, eh sí, tengo que empezar cuando termine cosas que estoy haciendo empezaré a leerlo ¿y qué más? ¿te acuerdas de algún otro? que tengas pensado leer uno que me has dicho antes este... no he leído nada de esta autora ah, sí de Úrsula Kadegui que también tienes alguno ahí sí, hay varios en casa pero no he leído nada de ella pues hija también también tengo que leer muy bien pues ya cuando los leas me cuentas qué tal y yo se los cuento a ellos muy bueno creo que está quedando muy formal este vídeo, eh jajaja ¿algo más quieres decir? pues no ¿no me preguntas nada más? no, no tenía más preguntas de la entrevista ah, bueno, pues entonces ya ¿tú quieres preguntarme algo a mí? te quiero preguntar ¿por qué me estás haciendo esta entrevista? jajaja porque se me han acabado las ideas que yo no soy muy especialista en estas cosas bueno, pues así te vas soltando cuando volvamos a grabar un vídeo ya verás que bien ya mirarás a la cámara ah, vale yo cuando iba a la escuela el día del examen de para el certificado de estudios primarios llevaron una una grabadora de aquellas que primeras serían porque hace tantos años pero que grababa solo voz grababa solo voz y entonces la maestra como yo sabía las poesías de memoria pues a mí me puso para que recitara una poesía y a otras chicas las puso para que contaran otras cosas cuando llegó el momento de que me tocaba a mí empecé a ponerme roja y no pude hablar no pude hablar eres como yo entonces también bueno, yo como tú y eso que no había cámaras ni nada ya, bueno pero a mí me pasaba en clase cuando teníamos que presentarnos el primer día de clase o hacer una exposición me ponía, se me nublaba la vista no podía ver, me temblaban las piernas no me salían las palabras pero ahora ya eres una especialista no, ese público me pasa igual sí, bueno, pero delante de la cámara no y recuerdo hace unos años que Tato nos grabó el vídeo ese te acuerdas que nos hice entrevistas aquí en casa que yo todavía no había empezado a grabar vídeos y me puse nerviosísima se me ve en el vídeo ahí que no sé para dónde mirar así que también me pasaba lo que pasa que con la práctica pues se me ha ido la vergüenza supongo que si tuviese que hablar en público seguido pues se me pasaría pero de momento no se me ha pasado bueno y eso que quería ser actriz de pequeña ya dicen que los actores son bastante tímidos en la vida real sí, sí, es verdad ¿no? quería ser actriz y qué más y después quisiste ser maestra maestra también y luego ya no me acuerdo qué más astronauta astronauta, sí ah no, meteoróloga meteoróloga mira, ¿qué te ha pasado lo único que a mí? queríamos ser muchas cosas pero luego hemos hecho lo que menos pensábamos bueno, pues nada, ¿algo más? pues creo que no pues nada, pues vamos a cortar ya porque nos está viniendo el calorcito por aquí sí, y las avispas y las avispas y las moscas y nada, pues nada espero que os haya gustado el vídeo nos hemos pasado muy bien aquí hablando un rato sí y nada, pues un besito adiós adiós